Buenos días, buenos días mi gente, como están todos, espero que todos se encuentren bien Para nosotros es un placer poderle llevar un video más Y de que manera, mi gente vamos a estar presentando Unos videos, presentando unas cuantas de nuestras ejemplares Que estarán disponibles a petición del público Teníamos varios días que no subíamos videos, hemos estado un poquito ocupados Pero aquí está la primera, esta es la 15.33 Esa del 10.47, el 10.47 es Inbridi Al 13, par de 3, haciendo allí ser el niño Ese es el padrote que nosotros llamamos el niño, el gallo jabao Y la madre de este, una gallina ejemplar La 683, hermana del padrote, el veterano Con cruce del 17.1.21, en la Torpedo Miren que pollota, Dios bendiga Esta polla sale bien fuerte, bien elegante Miren que hermosura de ejemplar, seguimos Seguimos con este hermosura Esta es la 14.96, que cruce tiene este ejemplar Esta es la del 9.363, caña raza, hijo del suave Un gallo que ha dado bastante resultado, este es un cruce repetido La madre de este ejemplar es la 512, hija del 17.1.21, Jaime Dorley Es el famoso dinamita Es la 66.91, placa roja, Ángel Martínez Por eso este color de pluma La liga de los animales de caña raza con Ángel Martínez Este es un cruce caña raza por Ángel Martínez Un cruce repetido Es una gallina preciosa totalmente Fina, tusa pequeña, buen físico Y así que Esto es una hermosa gallina Buena opción Para una persona que quiere Hacer una buena línea con este ejemplar Una gallina fuerte y grande Dios bendiga Esta es la placa 15.27 Qué hermosa gallina Este es una Pinta ceniza Pinta ceniza Este es la placa 15.27 Hija nada más, nada menos que del martillero El gallo canelo Un gallo que ha pintado uno La madre de esta gallina es la 9.48 Hija del 20.22 Hacienda Gicero Un gallo que una vez de Invalerio no prestó Que dio unos resultados excelentes Excelentes, excelentes Es la loba La loba Es Hija del abusador de Ángel Martini Tengo un cruce de Ángel Y el martillero de Invalerio Aquí está Exótico